Obras de Kardec, origen y base del espiritismo, país Colombia, ponente el doctor Fabio Villarraga Benavides, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado en gerencia en servicios de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, posgrado en bioética de la Universidad del Bosque, trabaja como médico de planta del Hospital Regional San Rafael de Facatativa, presidente de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, afiliada a la FEC, secretario general de la AME, Asociación Médico Espírita, presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, traductor del portugués al español del libro Vida Feliz de Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco Pereira, traductor del portugués al español del libro El clamor de la vida de la doctora Marlene Nobre, coordinador del CEI Suramérica, Consejo Espírita Internacional, conferencista en congresos internacionales. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Fabio Villarraga Benavides. Muy buenas tardes para todos. Primero la tarea que nos puso Manuel, que incentivamos el amor por el espiritismo a Cuba, con la frase y el eslogan, ponle, ponle el corazón al espiritismo en Cuba. Otra vez, ponle el corazón al espiritismo en Cuba. Bueno, muy bien, esperamos que tengamos en esta tarde una tarde muy amena con todos los conocimientos, experiencias que vamos a compartir todos a través de esta tribuna. Vamos a ver en los siguientes minutos esta temática, obras de Kardec, origen y base de la doctrina espírita. Y a través de ella vamos a darnos cuenta de una síntesis de las obras que son fundamentales para el conocimiento profundo de esta doctrina que a todos nos atalla. Y en ese sentido tenemos que empezar diciendo que la codificación espírita constituye los cimientos sobre los cuales se estructura el movimiento espírita. Y a la hora de los cimientos estamos hablando que son las bases sobre las cuales dentro de las instituciones espíritas que generan acciones, que generan movimiento, están allí inmersas y deben estar allí inmersas los conceptos fundamentales que la doctrina trae a través de los libros de la codificación. Dentro de estos libros de la codificación podemos decir que son cinco simientes de luz que fueron esparcidas en la humanidad en esa década del 50 y del 60 del siglo XIX. Y a través de ellas y a partir de la aparición del libro Espíritus se fue gestando todo movimiento espírita en el mundo que hoy podemos apreciar. Entonces la importancia no solamente es para el movimiento, sino también es para la formación doctrinaria de todo espírita. Entonces, ¿dónde hacemos nosotros la inmersión del conocimiento? ¿Dónde vamos a consultar los conceptos una y otra vez repetidamente? ¿Dónde estudiamos cada una de estas obras? En nuestra institución y en el interín de nuestro estudio personal. Porque cada uno de nosotros debemos hacer un hábito de estudio cada una de estas obras. No se concibe un espírita formado que no conozca todas las cinco horas o que en la institución no hayan estudiado también las cinco obras como tal. El estudio de cada obra de estas mínimo requiere de un año en un estudio en grupo. Y por lo menos, hacerlo un poco mejor, dos años cada uno. Entonces, la base fundamental aquí la encontramos dentro de las cinco obras de la codificación y es prácticamente para cada uno nosotros un deber moral el estudiarlo. Entonces, veamos que nos dice esta información que ha sido distribuida por el Consejo Espírita Internacional a través de muchos años, incentivando a conocer el espiritismo, generando allí las bases conceptuales desde la causa primera a Dios, nuestro guía y modelo, el maestro Jesús. Y, como dice muy bien acá, Kardec, la base fundamental. La base fundamental recogida en las cinco obras de la codificación. Pero no solamente es cuestión de conocer el espiritismo. Porque una cosa es conocer y otra cosa es profundizar y otra cosa es estudiar. Estudiar. Entonces, aquí es donde tenemos que poner todo nuestro empeño para realmente volvernos unos estudiosos de la doctrina. Que tengamos conceptos claros de cada uno de los elementos conceptuales que Kardec fue creando, muchos de ellos, y otros brindados por la espiritualidad y generaron todo un sistema codificado de informaciones metodológicamente organizados por Kardec a través de las cinco obras. Pero nos corresponde a nosotros el proceso de estudiarlos para que formen parte de nuestra cultura espírita, para que formen parte de nuestro acervo intelectual espírita y de esa forma también de nuestros hábitos de vida. Porque si el conocimiento no genera respuestas comportamentales, seremos entonces, como bien plantea la red, espíritas imperfectos. Y ahí el proceso de esfuerzo continuo para hacer de esta doctrina cada vez algo mejor. Por eso entonces, queda bien claro que los fundamentos conceptuales, doctrinarios, filosóficos, prácticos y morales se encuentran compendiados en cinco obras que fueron publicadas entre 1897 y 1868. Por el entonces, profesor y pensador francés Hipólito León de Nisar de Bail, que constituyen la llamada codificación espírita. Ya, como Allan Kardec, y generando cada una de estas obras, cada una tiene un cuño particular, un tema particular, pero como veremos, están realmente todas integradas en un orden sistemático. Tenemos entonces que dentro de esta temática, veamos cuál es el origen, ¿no es cierto?, el origen espiritual del conocimiento. Y dentro de ese procedimiento, de esa metodología que Kardec usó para indagar la espiritualidad, primero hubo el proceso del interés sobre una fenomenología del magnetismo de las mesas danzantes que un amigo de Kardec, Fortier, lo había invitado para participar de estas sesiones y él, en la forma que fue indagando, que fue reflexionando de la fenomenología que en estas reuniones y sesiones se presentaba, halló que teniendo efectos inteligentes, esos fenómenos deberían tener una causa inteligente. Y de los efectos se remontó a las causas y empezó a hacer ese proceso de indagación a la espiritualidad. Otros amigos le brindaron una serie de cuadernos ya elaborados con una serie de preguntas, respuestas, y así hubo una ordenación sistemática de toda la información. Entonces, un grupo de espíritus superiores brindaron para Kardec, bajo el título Espíritu de Verdad, una serie de conocimientos y así fue vertido al plano material esta información fundamental. Entonces, la era espírita empieza acá, 1857, y estamos precisamente en los 155 años de esta publicación del libro Los Espíritus, la primera obra que saliendo publicada en esta fecha, 18 de abril, constituye realmente un hito histórico para la espiritualidad mayor y para el mundo carnal, ya que los desencarnados ya conocían de esta iniciativa de la espiritualidad mayor. Pero cuando uno se pregunta, primera obra publicada, y piensa uno cuántos ejemplares habrán salido a la luz, no se imagina, la primera vez que leímos esta parte, no pensamos que fueran tantos, y dentro de estos historiadores nos precisan que fueron 1200 ejemplares publicados en esta primera edición del libro Los Espíritus. Entonces, edición que se fue agotando rápidamente y que realmente constituyó para la época un boom en el sentido cultural y espiritual de entonces. Se fue entonces propagando la información del libro Los Espíritus y veamos su estructura, recordemos su estructura. Dentro de esa obra cumbre, que es el libro Los Espíritus, que podemos considerarlo el eje estructural, filosófico, moral y conceptual de la autoridad espírita, vemos en su introducción, en su prolegómenos, y la estructura de los cuatro libros que internamente conforman el libro Los Espíritus. Y si nosotros observamos, esta obra fundamental empieza desde el pasado, desde los orígenes, empieza hablando de las causas primeras y pasa a indagar la existencia del mundo espiritual, cómo viven los espíritus, cuál es ese mundo espírita o mundo de los espíritus, que está desglosado a través de preguntas y respuestas a lo largo de esta segunda parte del libro Los Espíritus. Para continuar dentro del libro tercero en los preceptos morales, en las leyes morales que valiosamente iluminan esta tercera parte del libro Los Espíritus. Y culmina con un prospecto hacia el futuro, con el libro que condensa las esperanzas y los consuelos dentro de esta última parte del libro Los Espíritus. Entonces, vemos una secuencia cronológica que se da y metodológica en la estructura del libro Los Espíritus. De esta forma, podemos nosotros observar que la obra fundamental constituida en las diferentes partes que ya enunciamos, las causas primeras, el mundo de los espíritus, las leyes morales y en su última parte las esperanzas y consuelos, están realmente integrados, están conectados conceptualmente conceptualmente con las otras obras que posteriormente fueron publicándose. Es de esa forma que tenemos que el libro Los Medios se relaciona con el libro segundo del libro Los Espíritus, el mundo de los espíritus y cómo es la interacción, la intervención del mundo espiritual en el mundo físico. Pero también observamos que el libro tercero se relaciona fundamentalmente con el Evangelio segundo del Espíritu y es una ampliación de esta tercera parte. Hay una interconexión profunda entre ellos. E igualmente, podemos decir que dentro de esas causas primeras y de las últimas, la esperanza y los consuelos, hay una conexión directa con el cielo y el infierno o la justicia divina según el Espiritismo. ¿Por qué? Porque esta obra que está aquí descrita y que tiene que ver con lo que ocurre y con lo que se indagó sobre el más allá de una primera parte conceptual, una primera parte filosófica, doctrinaria, pero en la segunda parte son los propios testimonios de los espíritus que se comunicaron muchos en la sociedad de parecencia de estudios espíritas y otros en otras instituciones espíritas que vinieron a dar su propia experiencia del tránsito hacia la otra vida y también de la experiencia de muerte de su vida en el más allá. Entonces, por último, cuando aparece la Génesis, los milagros y las profecías, en realidad se refiere a las causas primeras, a los orígenes. Está hablando de los orígenes también. Entonces, al observar esta secuencia, nos damos cuenta que en general la codificación integrada con todo el conocimiento que trae el libro de los espíritus pasa o viene de hablar del pasado a través de estos orígenes de la parte de la génesis orgánica, de la génesis espiritual y va hablando al presente a través del libro de los medios de la evangelización del espiritismo también conectado con estas dos áreas del libro de los espíritus porque en la medida que se hace inmersión en el conocimiento del libro de los medios el conocimiento que está allí es para el presente del medio de hoy. Las orientaciones que están allí son para el medio de hoy y el hoy siempre será presente para todo medio cuando lea el libro de los medios e igual que el evangelio. Los preceptos, las orientaciones morales, las explicaciones de los espíritus que aparecen allí siempre estarán presentes cada vez que uno lea y haga inmersión en los preceptos morales del evangelio según el espiritismo. Entonces, pasa del pasado al presente y, lógicamente, vamos hacia el futuro, hacia el más allá, hacia la vida después de la muerte. Entonces, es una secuencia cronológica que está integrada no solamente en el libro de los espíritus como vemos, sino en los libros integrales de la codificación. De esta forma, entonces, vemos una interligación entre las diferentes obras y vemos cómo, entonces, el libro de los espíritus, que inicialmente, en esta primera edición salió con 500 preguntas solamente, vino y en una segunda edición, 18 de marzo de 1860 a tener todas las mil diecinueve preguntas que posteriormente conocemos. Y hubo una tercera edición, abril de 1860. En esa secuencia observamos también que para febrero de 1861 ya surgía una cuarta edición. Entonces, eso nos da una idea de la importancia que la obra estaba teniendo para el pensamiento humano de la época y de la rapidez con la cual estas ediciones se iban sucediendo. Y es así como respuesta a este trabajo metódico que fue la publicación del libro de espíritus lógico, lógico, racional y realmente transdimensional, porque fue de las esferas espirituales que se brindaron al mundo físico participaron más de 10 medios, no solamente en el libro de los espíritus, sino en el proceso de información que dio origen a la codificación, generalmente medios, jóvenes de una calidad moral connotable y que en realidad para todos fue un hecho histórico cuyos nombres casi no aparecen realmente en nuestra historia. Entonces, colocó allí Kardec en el frontispicio del libro de espíritus, filosofía espiritualista. El libro de los espíritus contiene los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la futura y el porvenir de la humanidad. Y miremos esta presión que hace Kardec. Según la enseñanza dada por los espíritus, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios. Y ahí deja claro, entonces, el origen del conocimiento que está advertiendo en este plano. Y él, con su habilidad, coloca, recopilada y puesta en orden por Alá Kardec, solamente se atribuye el proceso de ordenamiento metodológico de la información. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Queremos entonces, porque este es el libro realmente fundamental, inicial que salió de la coficación, hacer un homenaje también al espiritismo cubano. En ese sentido, tenemos la grata y bella oportunidad de visitar una de las instituciones centenarias que hay aquí en Cuba. Esta institución, Sociedad Espiritista Más Luz de Bayamo, fundada, miren acá, 1911, legalizada en 1913. Realmente son pocos los países del mundo, tal vez tres nomás, contando Cuba también, Brasil, Argentina y Cuba, que tienen instituciones centenarias. Entonces, es, en realidad, decíamos allí, pasar el umbral de la puerta de esta institución fue entrar a observar la historia, la historia del movimiento espírita aquí, de una institución en Cuba, pero que refleja el sentir y el evolucionar del movimiento en la isla y también de parte de la historia del movimiento del mundo. Entonces, es una institución cuyas dirigentes nos recibieron con mucho amor, con mucho cariño y por quienes guardamos un afecto profundo. Su bibliotecaria nos recibió con mucho esmero, nos mostró toda una serie de documentos y queremos compartir con ustedes una fotografía que nos permitieron tomar Iraida Ramos en la estrada y su presidente, Ciro Labrada. Este libro que ustedes ven acá, el libro de espíritus, uno de los primeros libros, o el primero, tal vez, que ingresó, con el cual estudiaron, y miremos cuántas personas habrán estudiado, habrán posado sus ojos sobre estas letras, cuántas manos habrán pasado esas hojas allí para poder extraer el conocimiento que vertió la espiritualidad y traspasarlo a sus almas. Es el reflejo de un hecho histórico que está guardado en la memoria de allí, de estos archivos históricos que tienen muchos y que nos permitieron compartir ese día. Y sobre todo también esta fotografía, que colocamos una parte textual de lo que dice acá, de un periódico de la época, dice, Kardec y el libro de los espíritus. En el lugar donde estaba erigido el busto de Flanmarion, en un parque de esta ciudad, fue situada la efigie de bronce de Allan Kardec, al conmemorarse el centenario de la publicación en París, Francia, del libro de los espíritus. Foto Martín Llano, de un recorte de un periódico de la época. En realidad, para todos nosotros fue muy emocionante observar todas estas informaciones históricas y queremos pedir un aplauso para esta institución, por favor, que así como ella, muchas otras hay acá que hacen parte de la historia del movimiento espírita cubano y que, como bien decían, son parte de la historia del espiritismo del mundo. Muy bien, el libro de los medios, 152 años, 10 de enero de 1861, llevamos ya también más de 150 años en este proceso con el libro de los medios. Y antes de publicarse el libro de los medios, apareció en el 58 las instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espiritistas, una obra que Kardec mismo dice que por su contenido que no estaba tan completo y ampliado, lo publicó como el libro de los medios, ya la obra fundamental, en el año 1861. Entonces, veamos que dentro de esta secuencia aparece escrito en el libro de los medios que es una guía de los medios y de los evocadores y lo refiere como la guía del espiritismo experimental, es decir, para las experiencias de orden mediúmico como tal. Reemplazó las instrucciones prácticas de las manifestaciones espiritistas y trata de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicación con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad y también, esta otra parte, de las dificultades y los tropiezos en la práctica del espiritismo. Entonces, desde esa época, Kardec dejó bien planteado cuáles eran las dificultades, cuáles eran los tropiezos que se iban a encontrar o que se encontrarían dentro de las experiencias mediúmicas a nivel institucional y por eso las dejó bien plasmadas como una advertencia para la época de Kardec y para la posteridad. Basta nomás hacer una pesquisa sobre esas dificultades, sobre esos tropiezos y observaremos que muchas de ellas todavía aún se siguen presentando. De tal forma que es importante que vayamos a la fuente siempre a revisar. Y su estructura, démonos cuenta cómo empieza Kardec. Hay espíritus, porque si no se considera hay espíritus, no se va a hablar de comunicabilidad de los espíritus, porque eso está fundamentado en la comunicabilidad de los espíritus. Y en la segunda parte, aquí analiza todos los sistemas que en la época habían para la interpretación de la fenomenología espírita. Y entonces, hay hasta sistemas curiosos, el sistema del músculo crujidor que decían era el que generaba los sonidos y movimientos, cosas que realmente Kardec una a una las fue rebatiendo. Y en su segunda parte, donde desarrolla todas las manifestaciones y las clasifica en las de efectos físicos e inteligentes. Una clasificación que ha perdurado con mucha certeza durante el resto del tiempo. Entonces, veamos aquí que para el año 1864, entonces sale publicado el Evangelio según el Espiritismo. Llevamos 149 años a la fecha y estaremos próximos a los 150 años. Entonces, veamos que salió inicialmente como imitación del Evangelio según el Espiritismo, primera edición. Y después, entonces, la tercera edición en 1865 ya contenía el texto definitivo. Y posteriormente, queda claro dentro de las páginas iniciales que contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. De tal forma que, al extraer la información de allí, para plasmarla en concordancia con las situaciones de nuestras vidas, podemos transformar, no solamente nuestros pensamientos, nuestras emociones, sino nuestros comportamientos. En el proceso que Cardeo llamó de transformación moral, que identifica los cambios del verdadero Espíritu. Entonces, por eso dice Cardeo allí, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Y revisemos cómo está nuestra fe. Es una fe inquebrantable como esta que nos presenta el Evangelio. Si no, debemos trabajar entonces en ella. Entonces, allí queda claro cómo el pensamiento de Sócrates, de Platón, están inmersos como precursores de la doctrina espírita. Ahí toda una selección que es Cardeo de esas enseñanzas socráticas y que hace una consonancia perfecta con la enseñanza de la doctrina espírita. Hay esta aseveración que las materias que contienen los evangelios de los apóstolos pueden dividirse en cinco partes. Los actos y palabras de Jesús, los actos ordinarios, sus milagros, las profecías y esta última, las enseñanzas y las máximas morales. Es sobre estas últimas, como aparece allí, que no hay controversia alguna. A esos preceptos de los evangelios seleccionados, el codificador alleno, algunas instrucciones complementarias dictadas en diferentes países y diversos medios por espíritus adelantados de alta jerarquía espiritual. Entonces, si los primeros cuatro tienen, digamos, puntos de discusión, este último no tiene discusión alguna, porque son enseñanzas realmente morales, universales. Entonces, están allí todos los capítulos, los 27, 28 capítulos que aparecen dentro de esta obra fundamental y en cada uno de ellos hace unas precisiones de orden moral secuenciales que permiten realmente a un individuo transformar moralmente su existencia. Entonces, por último, una frase, una sola de tantas, tan importantes que hay allí. Feliz aquel que ama porque no conoce ni la angustia del alma ni la miseria del cuerpo. Entonces, realmente, cuando aprendemos a amar de verdad, en realidad, no conoceremos aquellas angustias del alma porque si las tenemos, sabremos superarlas. Y no sufriremos por las miserias del cuerpo porque si las tenemos, también las aprenderemos a soportar. Entonces, El Cielo y el Infierno, 148 años, 1 de agosto de 1865. Y en todo este periodo, esta obra fundamental nos ha venido plasmando la información que apareció inicialmente sobre las penas de recompensa futuras, que nos habló también del examen comparado de la doctrina del tránsito a la vida corporal, a la vida espiritual y que también describió los detalles sobre estas penas eternas y el concepto de los ángeles y los demonios que había para la época. Pero sobre todo esto, seguido de numerosos ejemplos y testimonios, que es tal vez de lo más importante, digamos, que hay en esta obra y que ha permitido observar la situación real del alma en el momento de la muerte y después de ella. Porque son los mismos espíritus que en diferentes situaciones vinieron a hablar de su tránsito al más allá. Y coloca al alcance de todos el conocimiento del mecanismo por el cual se procesa la justicia divina en concordancia con el principio evangélico a cada uno según sus obras. Y si nosotros analizamos, sobre todo en esta segunda parte de los ejemplos, él colocó 67 casos. Kardec se le mencionó solamente 67 casos. Seguramente había muchos más. Pero observemos que dentro de estos, la mayor cantidad de casos fue sobre los espíritus felices. Porque es como una orientación que nos da que si seguimos todas estas máximas de la doctrina también, el futuro será un futuro de felicidad para todos nosotros. Que hay un mundo feliz que nos puede estar esperando porque después vienen las experiencias difíciles, los sufridores, sus ideas criminales, etcétera, que van contando sus experiencias de dificultad. Entonces, es ahí para todos nosotros un futuro, digamos, que podemos nosotros evaluar. Y entre los diferentes casos, solamente comentar aquí de un suicida que él consideraba que había enviado a alguien y sin embargo, esa idea lo fue envolviendo hasta que lo desequilibró y se suicidó en febrero de 1865. Fue evocado en París en abril de ese mismo año y él contó, el mismo espíritu contó, que en una vida anterior de progresa había sido rechazado por la familia de su amada. Envenenó al joven rival que se casaría con su amada por una rivalidad de tipo afectivo. Y eso le generó en su psiquismo, en su espíritu, un remordimiento, un arrepentimiento y esa vibración allí, ese recuerdo de ese acto cometido que solamente él conocía, pero su conciencia y la ley de Dios estaban allí presentes, ese recuerdo continuo le generó la idea perturbadora que imaginaba haber comprado un veneno y había venenado a alguien, cuando en esta última vida, cuando se suicidó, cuando era un banquero en Canadá, entonces no lo había hecho. Pero esa idea perturbadora, sintonizada con el perturbador, lo llevó al acto de suicida. Entonces, en la segunda parte encontramos muchos aspectos, recomendamos este, el código penal de la vida futura, de la primera parte, donde nos habla fundamentalmente de que todo ser humano que comete un error pasa por un proceso de arrepentimiento, de expiación y por último la reparación. Pero no necesariamente son secuenciales, cronológicas, pueden estar interrelacionadas en el tiempo. Entonces, veamos, por último, la génesis, los milagros y las predicciones según el espíritu. 145 años de su publicación desde enero de 1868, un año antes de la desencarnación, de El Codificador. Y es a través de esta obra que entonces analiza, Kardec, precisamente, los orígenes. Las entidades le han dicho a Kardec que esperad una venta rápida, le han dicho los espíritus al codificador. Y, en realidad fue así, en pocos meses se agotaron tres tirajes del libro. La cuarta edición de esta obra fue la edición definitiva. Y la obra, esta obra de la génesis, tiene por objetivo el estudio de tres puntos diversamente interpretados, la génesis, los milagros y las profecías. Y, ustedes verán que a través de la obra, desarrolla toda la temática de análisis Kardec sobre estos tres puntos. En relación a las nuevas leyes que se deducen de la observación de los fenómenos espíritus. Y, dos de los elementos o dos fuerzas gobiernan el universo, el elemento material y el elemento espiritual, que ha plasmado ahí, haciendo una conexión con, precisamente, el libro de espíritus, que nos habla de los tres elementos generales del universo, cuando plantea elemento material, elemento espiritual, y por encima de ellos, Dios. Entonces, en la estructura, observamos estas tres partes, todo lo que habla sobre la génesis, terminando sobre la génesis orgánica espiritual, analiza todo el campo de los milagros en la interpretación espírita, y recomendamos este capítulo, dos de los fluidos, que toda institución espírita debe estudiarlo profundamente, todo pacista y todo aquel que se adentre en el campo experimental. Y, las profecías, como ustedes ya pueden haberlo visto en sus propias instituciones. Entonces, finalizando esta parte, nos dice Arthur Conan Doyle, en la historia del espiritismo, refiriéndose al codificador. El temperamento de Allan Kardec contribuyó a dar siempre un cierto carácter a la codificación. Lo escribe como precavido y realista, incrédulo por naturaleza y educación, lógico y preciso, y eminentemente práctico en ideas y acciones, estando igualmente distanciado del misticismo como del entusiasmo. Entonces, se necesitaba una personalidad con el perfil de Kardec, precisamente para el desarrollo de esta temática. Entonces, y concluye Kardec, en el prolegómenos, cuando dice, todo ha sido coordinado de manera a presentar un conjunto regular y metódico. Era la conclusión después de culminar este trabajo. Entonces, estudiemos a Kardec, es nuestro mensaje final, estudiar a Kardec hoy, mañana y siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.